Este es un Corte Informativo. Bienvenidos al Corte Informativo de 10 Noticias. A continuación les presento la información más relevante del día de hoy. Comenzamos. Por trabajos de mejoramiento urbano, realizan reducción de carriles sobre el libramiento sur entre calle Central y Séptima Poniente de Tuxtla Gutiérrez. El gobernador Manuel Velasco anuncia una inversión superior a los 200 millones de pesos para obras de infraestructura básica en el municipio de Altamirano. En gira de trabajo, el mandatario estatal entregó viviendas a familias del ejido Luis Espinoza, así como paquetes de insumos agropecuarios a mil mujeres de escasos recursos e inauguró la nueva cancha de básquetbol. La Secretaría de Infraestructura y la Comisión Nacional del Agua acuerdan rescatar obras rezagadas de programas federalizados de los ejercicios 2008-2012 en municipios de Chiapas. Rescatan a siete mujeres, cinco de nacionalidad hondureña y dos mexicanas, entre ellas una menor de edad, víctimas de explotación sexual en el municipio de Chiapas de Corzo. El frente frío número 49 provoca descenso de temperaturas, vientos fuertes del norte y lluvias en las regiones norte, mezcalapa, bosques, maya, tulijá y selva. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral definirán hoy las primeras decisiones que tendrán que tomar una vez que se instaló su Consejo General el pasado viernes. Debido a la violencia que prevalece en el sur de Tamaulipas, suspenden clases en escuelas del nivel medio y superior y el INEGI también detuvo de forma indefinida la aplicación del Censo Económico 2014. En Cultura, el Coneculte invita a participar en el sexto concurso de juguetería popular de Chiapas 2014. Las piezas deberán presentarse en las tiendas del Instituto Casa Chiapas de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Y en los deportes, Tapachula será sede del primer abierto internacional de Taiwando, Chiapas 2014 en las ramas femenil y varonil. Síguenos a través de nuestro Twitter oficial, arroba 10 noticias y nuestro Facebook, diagonal 10 noticias. Muy buenas tardes. Este fue un corte informativo.